¡Hey! ¿Qué tal virtualeros? Bueno, últimamente no he tenido nada que grabar, así que no quería aburrirlos con un video así aburrido de... ¡No estoy haciendo nada! Pero aparte de esto, sí les quiero contar que mañana voy para un concierto con mi noviecita hermosa, así que mañana se va a tener mucho que grabar y obviamente ustedes van a verlo. Voy a ir al concierto de Lucas Arnau, creo que también va a estar pasabordo, así que va a estar... Bien, aparte de esto también quiero decirles los tutoriales, ¡ahí voy! van bien. No quiero montarlos de a poquitos, quiero montarlos todos de una vez. Voy a empezar con los de... ¿con los de qué? ¿de correo electrónico? Es que tengo tantos en la cabeza que se me equivocan. Voy a empezar con los de correo electrónico y voy a empezar con tutoriales muy básicos. Ya saben cómo me gusta a mí empezar desde cero. Bueno, los dejo hasta aquí. ¡Chao a todos! ¡Voy!